No sabemos todavía, a ver si José nos lo aclara un poquito. Hola, ¿qué tal José? Buenos días, muy difícil estar. Difícil. Difícil va a ser tener unas blancas navidades, pero bueno. Bueno, bueno. Ya lo anticipaba el otro día el delegado de la AMED aquí en La Rioja, decía que las navidades no van a ser muy blancas. Y hablaba un poco de la predicción de cómo ha sido ese otoño y cómo va a ser un poquito el invierno, ¿no? Eso es, un poco confirmó lo que ya anticipábamos en programas anteriores, que dijimos que el otoño en La Rioja se había comportado en cuanto a temperaturas por encima de lo normal, ha sido un otoño cálido, como podemos ver, y además prácticamente en toda la comunidad. Y en cuanto a precipitación ha sido un otoño húmedo, ha habido muchas precipitaciones, yo no sé si te acuerdas de aquella cola del huracán, de la gota fría, el caso es que ha dejado precipitaciones más abundantes, sobre todo en la zona de La Rioja Alta y también incluso en La Rioja Baja. Así que, bueno, el otoño casi sobre lo previsto. Y en cuanto a la anticipación de cómo iba a ser el invierno, nos dijeron que tenía pinta de que iba a ser más cálido, de temperaturas por encima de lo normal, y en cuanto a precipitación dentro de lo normal. El que sea más cálido de lo normal no quiere decir que no pueda venir una ola de frío, que pueda caer nieve incluso en Logroño. Pero bueno, en la media de estos tres meses meteorológicos de invierno, que son diciembre, enero y febrero, sí que se prevé que las temperaturas estén un poquito por encima de lo normal. Bueno, pues habrá que esperar a ver cómo entra ese año, si efectivamente es un invierno seco. Vamos a ver si quieren las imágenes de los colaboradores, y empezamos con esta foto tan bonita de la nieve. Sí, la verdad es que despedíamos el programa la semana anterior diciendo que estaba nevando mucho en la zona de Valdezcaray. Lorenzo nos enviaba estas imágenes impresionantes de la nevada que había caído, porque prácticamente fue desde la mañana hasta la hora que se iba, él trabaja en Valdezcaray, y fíjate que se habrían acumulado unos 10 centímetros de nieve. Las fotos que iban llegando al correo, pues la verdad es que eran impresionantes. Esta de Toni es del puerto de Santanderes. Dicimos navidades que no van a ser blancas, pero después de estas fotos parece mentira. Y hace una semana tan solo. Sí, sí, sí. Fíjate cómo estaba la carretera totalmente cubierta de nieve, pero lamentablemente fue un espejismo, porque igual de rápido que vino, igual se fue. Se fue. Empezaron a subir las temperaturas, ahora fíjate este vídeo. Bueno, qué diferencia de imagen. Solo tiene una diferencia de dos días. Subieron las temperaturas, se puso a llover, empezó a soplar vientos cálidos del suroeste, y dejaron a Valdezcaray con este aspecto, entre comillas, lamentable, porque a los que nos gusta el esquí, me parece que vamos a tener que esperar todavía. Bueno, pues veremos a ver si se hace cada un poquito más la nieve. Y vamos a ver unas fotos que nos deja este tiempo. Esos atardeceres tan bonitos, ¿verdad? También, porque además en el último mes llevamos viendo muchos atardeceres y amaneceres muy bonitos, debido a que la presencia del anticiclón lo que hace es impedir que pasen los frentes, pero sí que rozan, rozan nuestra región, y esas nubes altas dejan imágenes como esas que veríamos antes de Adrián desde Murillo, o esta del Rasillo, imágenes de Agnieszka, este atardecer sobre Logroño de Juan Ángel, o este también desde Logroño del mismo día, me parece que ayer era el sábado por la tarde, de Marian, este desde San Asensio, imagen de Pedro, la verdad es que son impresionantes. Y este del Castillo de Cornago, donde está Arancha, que es la única observadora meteorológica que recoge datos en La Rioja, y que desde luego nos aconseja que vayamos a conocer la zona de Cornago, porque es muy bonita. Hombre, me parece que viendo la foto me hace la pena, ¿eh? Sí, sin duda. Y hoy yo le he prometido que iré a verla. Bueno, y ese arcoiris, ¿no? Ese doble arcoiris que hemos visto. En otras ocasiones... Sí, ya te decía que algún frente rozaba, dejaba algo de precipitación, y con la luz del sol, pues aparecía un arcoiris como este de Benito, desde el cañón del río Leza, este de Sofía, desde la Villa, has visto cómo enmarca prácticamente todo el pueblo. Sí, sí, un arcoiris perfecto, precioso. Precioso. Y también podíamos verlo en Igea. También. Además con mucha intensidad, eso quiere decir que las gotas de lluvia son gordas, porque cuando son finas el arcoiris es más velado, o este de los otros de Alfaro, imagen de Kiko, también ese doble arcoiris que se intuye ahí al lado, en la ribera del río Ebro. Bueno, pues el tiempo que nos deja fotos preciosas y también nubes muy curiosas, ¿no? Sí, hemos podido ver también nubes que están asociadas a la inestabilidad, que son estos mamatus que nos enviaba José María desde Agnedo. El jueves entró una vaguada de aire frío en capas altas y favoreció que se desarrollasen nubes de tormenta, y estas imágenes de estas nubes que se forman tan redonditas, se llaman mamatus, que también las captaba Mario, y estas otras, que son virgas de precipitación, ahí se está produciendo en ese como despeluchado, son precipitaciones que no llegan a alcanzar el suelo, por eso se llaman virgas, imagen de Alfonso desde Somalo. Bueno, pues vamos ya a seguir, te parece a la predicción del tiempo, vamos a ver cómo vamos a comenzar este fin de semana. Muy bien, pues hoy lo he resumido en lo que va a ser el fin de semana, que va a ser fácil, y cómo se prevene un poquito un avance de las navidades. Desde luego el fin de semana hay estabilidad absoluta en capas altas, hay anticiclón en superficie, y simplemente las oscilaciones de ese anticiclón es lo que va a marcar un poco el tiempo entre un día y otro. El mapa que he preparado para este fin de semana ha sido conjunto, porque va a ser el tiempo muy parecido. Mañana viernes todavía puede rozar algún frente, que puede dejar más precipitaciones, algo de precipitación, muy poquita cosa, en zonas del aire ibérica, pero con más nubosidad. Y en el resto del valle, pues como hemos tenido estos días, nubes y claros. El sábado el tiempo va a ser todavía más estable, nubes y claros también, pero pueden aparecer nieblas. Como el viento es del oeste, esas nieblas son más probables que se den en la zona del oeste de la región. Y el domingo el viento gira un poco al este, por lo cual las nieblas en el Valle del Ebro pueden ser más persistentes. Pueden ser de estas nieblas ya que nos incomodan tanto, con temperaturas que donde no hayan nieblas van a ser suaves, en torno a los 12-14 grados, y si las nieblas son persistentes, pues serán más bajas. Pero el ambiente va a ser estable, nubes y claros, y poquita actividad meteorológica. Bueno, y rápidamente, las navidades, que es lo que nos interesa. Y las navidades, pues prácticamente pindan igual. Te lo decía al principio, que no iban a ser ni mucho menos unas navidades blancas. Va a haber en la primera semana, en la semana de Nochebuena, en cuanto a temperaturas, si no aparecen nieblas, van a ser más cálidas de lo habitual, y en cuanto a precipitación, pues va a ser seca. Por lo tanto, preveemos un tiempo anticiclónico, estable, poca nubosidad, nada de precipitación, y en La Rioja con estabilidad, posibilidad de nieblas. Y la segunda semana, la semana que va de Nochevieja a Reyes, sí que parece que hay una entrada de aire más frío, bajarán las temperaturas, helará, incluso es probable que, si se cumplen los pronósticos, que son pronósticos a medio plazo, que ya las heladas sean más generalizadas, y sin embargo, en cuanto a precipitación, vemos que se mantiene el ambiente seco, por lo tanto, si no hay precipitación, aunque haga frío, no va a haber nieve. Así que, tiempo estable, y poco movimiento meteorológico en estas Navidades. Bueno, pues entonces, podremos salir a pasear un poquito, a pesar del frío que va a hacer, con que empieza el año, pero bueno, yo creo que se va a portar más o menos bien. Sí, lo único que hay que tener en cuenta, es en el valle las nieblas, si no, en montaña, hará bueno. Bueno, pues ya saben, con esta predicción del tiempo, que vayan ustedes organizándose sus planes de Navidad, y bueno, pues ha sido un placer, como siempre, que tengas mucha suerte en la lotería, por cierto. A ver, a ver si nos toca. A ver si el gordo, se detiene un poquito aquí en La Rioja, en la capital hace muchos años que no cae, así que a ver si, a ver si un poquito, empezamos un poquito el año bien, así que, feliz Navidad. Igualmente. Y bueno, nosotros nos vamos.